Ahora, ¿cómo sigue el conflicto universitario? Luca Bonfante, Secretario General del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras. A ver cómo sigue en las universidades la lucha por un presupuesto adecuado. Hola Luca, Pablo Durante saluda. ¿Cómo va? Hola Pablo, hola a todos, ¿cómo andan? Bien, bueno, ¿cómo sigue la pelea? A ver. Bueno, hoy hay asambleas en varias facultades, acá en la Universidad de Buenos Aires. Mañana también, esta semana en distintas facultades de todo el país. Va a haber instancias de debate, donde vamos a discutir cómo seguimos, porque el sábado pasado, capaz que ustedes ya saben, tuvimos una asamblea interfacultad de seguir en Plaza de Mayo, donde se definió, entre otras cosas, impulsar una acción este viernes en el Obelisco, a la cual están más que invitados todos los que nos estén escuchando, porque usted supone que no es solo de los estudiantes, de los docentes, sino a nuestro modo de ver, de toda la sociedad, a las 5 de la tarde en el Obelisco, la idea es que si quieren pueden ir con un libro, para visibilizar, ¿no?, el reclamo. Y también estuvimos discutiendo ponerle fecha a la tercera marcha federal educativa para el 12 de noviembre, que bueno, es una fecha que también se va discutiendo, porque la tenemos que ir construyendo entre todos, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, entonces hoy, me decís mañana, entonces deciden cómo continúa esto. Claro, o sea, hoy hay asamblea en varias facultades, mañana en otras más, pero a priori la hoja de ruta que se trazó va por ahí, ¿no? Las asambleas van a ratificar o no lo que definió esta asamblea interfacultad, y además van a apoyar obviamente el paro de los trabajadores de transporte, el 30, mañana, por ejemplo, también los trabajadores de la línea B del subte, ahí en Federico de la Cruz, se van a impulsar una apertura de molinientes que vamos a estar acompañando, porque nos parece que es momento de empezar a unir un poco, ¿no?, todos los reclamos que hay, que no son pocos. Porque si no empieza a diluirse la protesta y termina, no sé, ganando el gobierno, los profesores siguen ganando una miseria, les bajaron 60%, pareciera que no pasa nada, ¿no? Es una sensación muy rara. Sí, nosotros sabemos igual que esto es una pelea que es de largo aliento, porque somos conscientes que el ataque a la universidad pública no es algo aislado, sino que tiene que ver más con un modelo de país, ¿no? Pero eso también llama la atención, cómo el gobierno va intentando cambiar la agenda mediática semana tras semana. Hace algunas semanas, ¿se acuerdan que estaba con el tema del arancelamiento, los extranjeros, qué sé yo? Se ve que eso no anduvo muy bien, entonces están meta auditoría, meta auditoría, y la verdad que nosotros como estudiantes no tenemos nada que esconder, más bien parece toda una estrategia mediática para intentar demonizar la universidad y que de esa forma se justifique el ataque, ¿no?, que es un clásico comunicacional ese. Pero eso es una... te pones a pensar dos minutos. Ponele que en la auditoría encuentran, qué sé yo, que el 10% de los fondos tiene un destino cuestionable, ¿no es cierto? ¿Eso justifica que le bajen 60% del sueldo a los profesores? No sé, no sé a dónde van con esto. No sé a dónde van. Es toda una gran y gigantesca locura, pero bueno, para poner un poco de racionalidad, las protestas entiendo que vienen muy bien. Pero bueno, ya lo decidirán ustedes entre hoy y mañana, y después contanos y vamos a estar comunicando cómo sigue esto, que tiene que seguir con un increciendo, es inevitable, porque si no, se va a ir apagando lentamente. Ojalá que no pase eso. Sí. No, y es importante que no consuma la rosca. Nosotros estamos viendo que los partidos políticos están en cualquiera. O sea, el peronismo está consumido en su interna. Bueno, el radicalismo ni hablar. Entonces, parece que están pensando más en lugar de las listas del año que viene que en pensar cómo enfrentamos hoy lo que está pasando, porque la situación es inaguantable hoy. Así que en ese sentido también es un poco preocupante y por eso hay que tomar el asunto en nuestras propias manos, ¿no? Totalmente. Gracias, Luca. Un abrazo, ¿eh? Gracias, Pablo. Chao. Bueno, todo. Gracias por el espacio. Chao.